Los índices de pobreza en Honduras son alarmantes. Hay más de 260 mil niños huérfanos producto de la violencia. Sor, cuéntenos estos 70 años de consagración y amor hacia los más necesitados. Mientras hay un niño en la calle sufriendo, María Rosa no puede estar alegre. Yo creo que para trabajar con Dios, uno tiene que ser medio travieso, medio loco. Yo ya sentía desde pequeña, había niños que sufrían mucho. Estaba pensando, algún día voy a hacer casas y me voy a llevar todos estos niños. Yo no pedí permiso. Creo que todos estamos sabiendo que Honduras se está volviendo un poquito peligroso. Y a veces se pierde los niños y no cae. Hemos tenido un pasado traumático. Todo me ha trabajado que era lo que estaba pasando. Aunque todas las cosas estén mal, nosotros tenemos que darles un poquito de esperanza. 87 mil jóvenes que han pasado por los hogares. Grandes personas que se hubiesen perdido si nosotros decimos no. ¿Qué futuro hubiese tenido yo sin Sor? Yo no me siento orgullosa de lo que hemos hecho. Tengo pena de lo que todavía hay que hacer y no hemos hecho. Las vidas que podemos hacerse sentir mejor. Darles un rayo de alegría. Ahora vamos a empezar a vivir una vida nueva. Una vida llena de luz. Que todo fue por amor. No ha nacido el hombre que a mí me da órdenes. Lo siento mucho. No ha nacido el hombre que a mí me da órdenes. No ha nacido el hombre que a mí me da órdenes. No ha nacido el hombre que a mí me da órdenes.